La gente que va llegando, viste que te dije, gente, venimos bien, empecemos bien la nota, o sea, vos decime señora si la cosa viene al pelo. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Contame, ¿de dónde? De Sauceviejo, Santa Fe, acá cerquita. Sí, cerquita, un viaje corto, tranquilo, bien, todo bien. ¿Primer año que venís, viniste antes? Sí, acá primer año. Así que te va a encontrar con un predio muy lindo, che, la va a pasar bien. Esperemos que sí, vamos a disfrutar. ¿Con quién viniste? Mi señora. No se viene con la mujer a la moto de encuentro. Bueno, pero qué crees que, no me dejaban venir. Fijate cómo te dejo de bien, fijate. ¡Qué lindo la familia que llega al moto de encuentro! Che, ¿cuánto gastás en peluquería vos? Eh, no, gratis, mejor. No, porque la de pasada era rubia, ¿o no era la misma? No, no. Ah, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nombre? Eda. ¿Te saca siempre? ¿O vino a hacer rostro acá? ¿Te lleva siempre a la moto de encuentro? No, esa frase, cómo me lleva, voy si quiero. Fijate, ¿cómo te llamás? Eda. ¿Eda cuánto? Chamorro. ¿De qué? ¿Eda Chamorro? ¿De cómo tenés que firmar? No, eso fue en otra época. No, mi amor, no, no. Ustedes solas se ponen de esclava. ¿Eda Chamorro? ¿De cómo te va a vencer? Meyer. Bueno, ¿cómo lo es de esclavo? ¿Eda de...? ¿Eh? ¿Tú es de esclava? No, jamás se usó eso. No, los negros esclavos. El negro José de Bruno, como se le da, esclavo mío. Ah, sí, bárbaro. ¿Estás de acuerdo con eso? No. Después vamos a hacer una encuesta acá dentro, ver qué pasa. Dale, una pulseada. Sí. Y vamos mal. Aparte de ligar la bola, voy a ligar eso también. Está bien, no, querida, está bien. Todo lo que voy a quitar está bien. Suerte, chicos. El encargado de seguridad, el motocuento, anda aquí, le dice no a este viraficante. ¿No se lo encarga de seguridad? Más o menos. ¿Y esto cómo viene? ¿Cómo que los venís controlando? Los muchachos vienen medio flojos, hay que arrimar un poquito la tuerca porque vienen flojos, no quieren trabajar. ¿El látigo no te veo para mantenerlo? No, no duermen a la noche, se quedan de joda, no trabajan. Eso no se hace, eso no se hace. Para nada, para nada. ¿Vos dormiste anoche? Un poco. Lo tenemos al señor presidente, ¿cómo le va, señor presidente? Muy bien, muy bien. Contanos, ¿cómo se han preparado por este año? Contanos un poco. No, bastante, bastante lo hemos preparado. Bueno, hace ya dos meses que venimos trabajando a full con esto, banda, todo lo referente a seguridad, tratando con el club que nos dona el predio, estamos a full con eso. Sí, una de las cosas para destacar, después voy a hablar con la gente del club, seguramente vos me lo vas a presentar, pero qué lugar el que tienen para hacer acá, ¿no? Impresionante, impresionante. Y no es solamente esto lo que se ve acá, este pedazo, sino para allá, para el sur del predio hay otra parte sombreada, si esto se llegaría a descomunar, digamos, tenemos lugar para acampar y hacer de sobra. O sea, el otro día hablaba con alguien de ustedes por teléfono y me decían, no se suspende por mal tiempo, y cuando vimos el lugar que tienen realmente, creo que si quieren armar todas las motos y todas las carpas dentro del lugar este maravilloso, el gimnasio que tienen, y me decían que es nuevo el gimnasio. Es nuevo el gimnasio, el último encuentro que se hizo fue hace dos años y no había nada. Y ahora, bueno, pasaron dos años, porque el año pasado no lo hicimos y el gimnasio ya está terminado. Bueno, chicos, gracias por recibirnos, gracias por permitirnos estar con ustedes acá. Gracias a ustedes por venir. Si somos opuestos, somos números puestos, ese paraíso es el pretexto perfecto. Hola, buen día. ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo andamos? Esperá, esperá, esperá. La verdad, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que yo le diga buen día esto o le diga hola, buen día? ¿Cómo te va? Allá, mirá, los chicos. Saludando a los chicos. Bueno, ¿qué querés? Disculpame, pero era obligación. ¿De dónde? De Cachaquí, vieja. ¿Nombre? Ariel, Burguener. ¿Qué voto tenés? Chilera 200. ¿Una chilera de las nuevas? Sí. No, no, de las viejitas. Algo transformada. ¿La trabajaste un poco? Sí, un poco, bastante. ¿Primera vez que venís a este o...? Casi, a algún bolsillo. Bueno, a pasarla bien. Gracias, loco. ¿Me ganás? ¿Qué pasa? ¿Ha pegado algún pajarito acá? Algún bichito, algunos kilómetros de tener, ¿no? Sí, sí, tenemos un par de kilómetros. No mucho, pero 80 soy de Santo Tomé. Así que vinimos a pasar un fin de semana acá en este lindo pueblo que siempre nos trata bien. ¿Venís siempre con él vos? Sí. ¿Seguro que venís siempre? Y a donde me lleva voy. Ah, qué bueno. ¿Casados, novios? Novios. Novios. Bueno, pero después cuando te casé no la traigás, ¿no? No, ni hablar. No, no, cuando se casa uno la tiene que... Bueno, que la pases bien. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, amigos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nombre? Poli. ¿De dónde? De Calchaquí. ¿Cerquita? 300. Ah, miércoles. ¿No es tan cerca? Sí, hicimos un par de kilómetros. Andamos juntos con la chilera, todos juntos andamos. ¿Y cómo se porta el bicho? Es un misil. Estamos asentándola, es nueva. ¿Primera vez que venís acá, vos? No, la tercera ya. Bien. Bien, bien. Así que conoces el predio, los babaños, todos los... Muy bien, muy bien. Una atención muy buena, por lo menos. Gracias a Dios, siempre bien. A pasarla bien, che. Muchas gracias, suerte. ¡Ay, el hijo del diablo y la pompa allí! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te agarraron, hijo. Te metieron en gana, te pelaron. ¿Eh? De Burlingan, de Burlingan. ¿Eh? De Burlingan. No, yo te pregunté si te metieron en gana y te pelaron. Sí, de Burlingan, me han metido preso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lindo así, eh? Lindo. Sin pelo, sin dientes, ando así, ando así, ando... De carabina. ¡Ah, la mierda! ¡Oh! ¿Y lo puedo portar bien acá? No, no. Ya vengo, salí de la confitería, vine para acá. ¿Qué tal? Cinca veces. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué andamos? Ah, yo creí que te iban a poner la esposa, loco. Sí, no. ¡Ay, jodido! Las dos manos así para adelante. Listo, vamos adentro. ¿De dónde? El trebol. ¿Y qué moto trajiste? Una tranza, el 300. Gracias, padre. ¿Querés dejarla? No, el problema. ¿Te la dejo? ¡Eso! ¡Eso! ¡No afloje ni abajo del agua! ¿No, hombre? Mauro. ¿Y venís acompañante? Acompañante, sí. ¿Y qué tal? ¿Le pegás en la nuca? ¿Cuándo? No, no, se la aguanta bien. Maneja muy bien. Tiene muchos kilómetros encima. ¿Qué? ¿Le estás tratando de viejo al muchacho? No, no, pero viaja de muy chico. Le tengo toda la confianza. 100%. ¿Cuánto le diste a este pa' qué hablar? No, boludo. No, vos no sabés los viajes que tiene este muchacho. ¿Tiene confianza si el otro es el que viene atrás? ¡Claro! ¿Tiene confianza? Nos fuimos a Perú, a Ushuaia. Claro, ahora hablándote un poco, ¿no? A Brasil. ¿Cómo estar un amigo atrás? ¿Cómo viene el amigo primero? ¿Tiene linterna? No, no, yo le dije, ¿veníte bien atrás o te bajo? Bueno, ya está. ¿Ya está? ¿Le está pidiendo el teléfono, la dirección? No, no, no. Somos conocidos, somos conocidos. No pasa nada. O sea, ya sabés el teléfono, ya sabés la dirección. Se puede decir que sí, sí, se puede decir que sí. Bueno, ¿cómo te llamás vos? Antonele. ¿Y de acá? Sí. ¿Colaborando con los chicos? Sí, sí, sí. ¿Cómo viene la mañana? ¿Cómo la ves? Tranqui, por ahora. Después te quiero ver. ¿Ya le invité a trabajar esta noche? Vamos a ver. Ya, apague la cámara, me voy. Si yo estoy molestando, me voy. No, no, no. Nombre, dale. No, no, no. ¿Tu nombre, tu nombre? Cristian. Bueno, ahí está. Estamos. ¿De dónde? De Nuevo Torino, re lejos. Una vez me tocó hacer, che. Bueno, que la pases bien, che. Bueno, gracias. ¿Listo? Listo. Dejá la prendida que ahora le invita a salir y nosotros lo que vamos. ¿Dónde te van a tratar así, boludo? ¿Cuándo una mina te pidió el teléfono y la dirección a vos? Decime la verdad, decime la verdad. ¿La primera vez que una mina te pide la dirección a usted? No. ¿Te pide la mujer la dirección al teléfono? Sí. Un güey, le decís tu nombre, le decís tu nombre. No, Joaquín. Ahí está. ¿Joaquín le pide la mujer la dirección a vos? ¿Qué opinás, boludo? Eh, un grande. Hola, ¿Nombre decime? Facundo. ¿Dónde es Facundo? De Pilar. ¿De Pilar? ¿Cuántos kilómetros? Y 30, por ahí. ¿A Semita? Sí. ¿Qué vinieron? ¿Alguna agrupación o...? Ampi. Hola. Hola. ¿Viste qué lindo? Mirá, fíjate, mirá. Aquellos de allá los atendió ella. Mirá lo que te atendió a vos, hermano. Y bueno. Vení perdiendo de entrada vos. Sí, empecé mal, pero vamos a ver cómo terminamos. ¿De dónde? De Pilar. ¿Nombre? Joaquín Polo. Bien, está. Gracias, Joaquín. Que lo pasen bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Nombre? Gastón. ¿De dónde, Gastón? Santa Clara de Zahir. Santa Clara de Zahir. ¿Cuántos kilómetros? 100. Bien. ¿A qué hora saliste? Unidad, el broncido. Bueno, va a pasarla bien, ¿eh? Gracias. Buenas tardes, estamos acá con el encargado de Motoclub de la 22 del tema de las bandas. ¿Qué puede explicar? ¿Quiénes son los que vienen? Bueno, arranca Grueso Calibre. Arranca Grueso Calibre y después tenemos Ramcet de Santa Fe. Y bueno, Bof para terminar con las chicas acompañando. Bof Patiño, ¿no es el mismo? No, no, este, no. Bof de Buenos Aires. Bueno, expectativas, público, cantidad de gente haciendo pogos, saltando. Sí, tenemos miedo de que realmente nos tumben el escenario. Entonces vamos a ver si vamos a alambrar un poco adelante, dos o tres vueltas de alambre para poder contener la masa, ¿viste? Porque tenemos miedo realmente por el tema de las músicas. Bueno, muchísimas gracias y espero que esto sea un éxito. Obvio, obvio que sea un éxito. Muchas gracias.